¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos una vez más aquí a Battlefront TSP. Soy Mayorcete y vuelvo al canal con informaciones que supongo que muchos de vosotros desconoceréis. Como siempre os informo acerca de videojuegos de Star Wars y de todo lo que tenga relevancia dentro de este mundillo. Pues bien, vamos a comentar acerca de lo que sería un nuevo juego de Star Wars que está ahora mismo en desarrollo. No es un juego oficial como tal, es un juego desarrollado por fans, pero tiene una pinta increíble y estamos hablando de un juego de estrategia. Desde aquel Star Wars Imperat War no hemos tenido nada de ese aspecto, salvo en dispositivos móviles alguna chorrada que más bien se acerca a lo que diríamos que es un juego social. Pero bueno, al caso, estamos hablando de Imperial Splendor. Esplendor Imperial, un juego de Star Wars desarrollado ahora mismo para el Unreal Engine 4, que originalmente, curiosamente, era un mod para el Rome 2 Total War. De hecho, el nombre completo de lo que habría sido la modificación o de lo que es ahora el juego sería Imperial Splendor Liberation of Kashyyyk, la liberación de Kashyyyk. Pero por lo que podemos ver en las imágenes, ha dejado de ser una modificación basada solo en Kashyyyk para mostrarnos, de momento, Jabin 4. Son escenas, lo que estamos viendo, de Jabin 4. Ya anteriormente podíamos haber visto, de haber seguido, pues, esta página de ModDB que tiene la antigua modificación, ahora juego en desarrollo, escenas con Stormtroopers y también incluso Wookiees. Ahora vemos, pues, naves espaciales e incluso, pues, algún que otro mecha del Imperio. Si atendemos a los detalles que nos escriben en esta página de ModDB, podemos ver que nos ponen, básicamente, que habría un mapa de campaña con diversos sistemas, con varios planetas dentro de cada uno. Lo que supongo que nos haría pensar a todos que se trataría de algo parecido a lo que sería, pues, un nuevo Star Wars, el Imperio en Guerra. Ya veremos, pues, si esto llega realmente a buen puerto. Esto, desde luego, aparenta mucho trabajo, pero la verdad es que, de momento, lo que nos van sacando en cuestión de imágenes pinta muy bien. Os dejo el linkazo en la descripción para que podáis curiosear en la página de previsualizaciones que tiene, lo dicho, este juego en ModDB. Espero que os haya gustado la noticia y que la acojáis con mucha ilusión y un buen grado de hype. Meted un buen pedazo de like, comentadme qué os gustaría ver en este nuevo juego de Star Wars. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Gracias!